...personas de pocas palabras y de dichas fotos. ¡Qué tonto! Otra vez le agradezco a Oste, al equipo del Margo, que es un equipo maravilloso. También agradezco a los que me ayudaron a mí en el estudio, a tomar todas estas cosas, especialmente a Jordina María Cafacio. Una mención especial, el señor dijo los marcos, un verdadero acercado, un verdadero acercado, una maravilla, una maravilla, una maravilla, una maravilla. Y yo que he hecho cerca de 500 exposiciones de fotografía, he luchado toda la vida para que nosotros estén presentados así como ustedes, por respeto a los fotógrafos y por respeto al público. Y finalmente quiero agradecer a Oste algo que está fuera del tromón, que me ha dado la oportunidad esta noche de encontrarme con la gente que más quiero. Y acá están todos mis amigos, acá están todos mis parientes, acá están toda la gente que admiro, grandes artistas, de grandes pensadores, y los que están a muchos kilómetros de distancia y porque ya están en el estudio. Así que a todos los que están acá, bienvenido, a Oste, a ustedes, aquí más allá.